¡Ajá! ¡Ya! 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 ¡Vamoooos! Y pique ¡Vamos a bailar! Llegaron Uno niño bueno Uno niño bueno Uno niño bueno La guerra perdida caminamos Los niños malos Asiamos, hermanos Y a todas Si se vengan a saber Si, señor Si se vengan a saber Uno niño bueno ¡Sí, señor! Mi señor ya llegó el rostrillo ya llegó el rostrillo el famoso santo el cantarán chelsea y el cantarán toda pero toda 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 maldita maldita guanquichurra guanquau esene que esene que esene que esene que esene esene vanipa esene vanipa esene vanipa somos gran familia mexicana no somos gallegueros somos unos niños macos unos niños macos y aquí son las famosos foqueques el papi el chico el chico la cena cena para el niño la cena para el lunes la cena para el chico y la para el famoso mori bebe la flaco el bari el cati elätz el papi el crashed el destino el viernes elравio viene el pozo el sécurité el中国 Desvieron a mi huachon, que bailen mi huachon, que bailen mi huachon, así bailen el huachon, así bailen el huachon ¡Cumbia, cumbia, 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 cumbia! Me aprecio ese liverón, el sabor. Llegó la famosa madre volal, el sabor porque sigue en la enamor, ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a gozar! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a gozar! ¡Vamos a bailar! 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 ¡Vamos a bailar!